Para los players, mira, vuelvo sobre la escala del diablo y le pregunto Soy el que distribuye tus putos asuntos, no, pregunto yo Pego siete mil millones de litros y si no he soñado estoy vivido como La puta Biblia y yo creo en esa mierda, no, fucking metal yo Siempre reviento, pote, nace de la habitación, saco el mito con lo deseo Saxofón, puro jazz, te voy a enseñar a frutar, hijo de puño Saco mi calibre 86 y reviento como buen jazz Dice Jordania, tal asiento yo, tu procesión nefasta no es una planta Saxofón, sabe que hace tiempo, lléveme tus putas plantas Hijo de puta, estoy preparado, no me des marihuana, ya no soy un antepasado No, reviéntame contra el hielo, puto, eres un puto que me das tetas Tetas, yo te follo, estás muy buenorro, eres un putón, no me des más morro Yo hablo como un puto psicólogo, yo te enderezo Al árbol desde pequeño, yo muestro el atrezo Soy tu maestro antagonista, prosecco, ilimitado, constatónica, constatónica Hablo del preámbulo, ingrato, no preparado Mira, está conmigo, yo te estoy conmigo ¿Cuánta pista tiene tuyo tú? ¿Cuánta pista tiene tuyo tú?